Otra de las problemáticas a las que se enfrentan usuarios y vecinos del Boulevard Emiliano Zapata en el municipio de Silao es el exceso de velocidad, situación que pone en riesgo la seguridad de las personas. Desde su modernización en 2016 y ante la falta de colocación de topes y boyas, los automovilistas conducen a alta velocidad, sin importar que se trata de una vialidad utilizada también por transeúntes. Y es que entre el Parque Industrial y de Negocios Las Colinas y el entronque con el eje metropolitano se encuentran la colonia Javier Mina y una escuela privada y de nivel básico, por lo que hay vehículos que circulan a baja velocidad. Sin embargo, son principalmente los operadores de tráiler quienes conducen hasta a más de 100 kilómetros por hora en esta zona conurbada, lo que ha provocado constantes accidentes que han llevado a la pérdida de vidas humanas. Los quejosos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto y reduzcan el riesgo a la población. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.